Estuvimos escuchando los datos que nos proporcionaba la directora departamental de salud, la doctora Torres, datos que realmente nos preocupan muchísimo, porque nos decía la doctora Torres que la situación en los últimos 7, 10 días ha cambiado en forma grave y tenemos hoy casi 500 contagiados y 15 fallecidos en el departamento de Colonia. Tenemos mucha gente en cuidados intensivos y la situación sanitaria realmente es muy preocupante, por no decir grave, lo cual ayer dio cuenta también el señor Presidente de la República donde estamos casi en los 500 casos diarios, realmente una cifra que nos pone casi adelante en el mundo, lo cual realmente nos preocupa mucho y nos obliga a mantener todas las restricciones sanitarias que fueron impuestas el 23 de marzo, ayer el señor Presidente de la República extendió la vigencia de esas prohibiciones, de esas restricciones a la movilidad, evitar las aglomeraciones, mantener cerradas las oficinas públicas, salvo aquellas que presten servicios imprescindibles, nosotros acá en la Intendencia de Colonia también vamos a prorrogar, se prorrogó hasta el 3 de mayo este cierre de las oficinas públicas y la Intendencia de Colonia va a disponer exactamente lo mismo, va a cumplir con las funciones imprescindibles, aquellas de las cuales no podemos tener carencia, como la recolección de la basura, como la limpieza, como el alumbrado, como el funcionamiento de los cementerios y otras funciones que son de necesidad diaria y vamos a permanecer con las oficinas cerradas con un par de funcionarios en cada una de ellas en forma rotativa, de manera de evitar aglomeraciones y también el contacto diario y mantener lo que se llama la burbuja sanitaria, es decir, que nos mantengamos siempre con lo mismo y acá es fundamental, además de lo que puede hacer nuestro sistema de salud, la colaboración de la población, evitar las aglomeraciones, evitar las fiestas, evitar todas aquellas cosas que nos pongan en contacto con mucha gente y en forma muy cercana. Yo sé que sobre todo la gente joven naturalmente quiere vivir, quiere tener relacionamiento con sus semejantes y como están cerrados los espectáculos públicos y como están cerrados determinadas actividades nocturnas, a veces se aglomeran. Bueno, queremos pedirle la colaboración porque lo que no queremos es que haya problemas de actuación policial, sino que la gente actúe responsablemente y para eso, bueno, eso depende de la voluntad colectiva. Hoy más que nunca los uruguayos tenemos que tener la conciencia muy clara de que tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. También exhortamos, porque el programa vacunatorio viene muy bien, pero exhortamos a la gente a concurrir a los locales cuando sean agendados, porque la vacuna es lo único que puede frenar esta ola impresionante de contagios que estamos teniendo hoy. Así que es una exhortación a todos a que concurran a los vacunatorios que están funcionando muy bien.